El concejal Germán Nieves ha comparecido en rueda de prensa para contestar a las declaraciones realizadas por la Edil Popular, Ana Hernán, en las que decía que el alcalde, por desconocimiento de las fechas de presentación de las solicitudes del plan de empleo, había ocasionado caos y malestar entre los vecinos de Villarrobledo. Ha comenzado Germán Nieves pidiendo a Ana Hernán educación para dirigirse a los compañeros políticos, refiriéndose a las declaraciones de esa rueda de prensa, en las que decía que el alcalde está más perdido que una cabra en un garaje. Para Germán Nieves se pueden tener ideas diferentes, pero no perderle el respeto ni hacer que el insulto sea su señal de identidad. Si Alberto González está perdido no me quiero imaginar cómo están ellos con el señor Valentín Bueno Vargas, que vamos, le he escuchado hablar poco, lleva dos años, pero yo creo que se debería de poner un megáfono, porque además es que si lo vemos en el pleno parece que siempre está mirando al cielo esperando alguna ayuda divina, que no sabemos si le llegará o no le llegará. Con estas ruedas de prensa dice Germán Nieves que el Partido Popular parece que se está dando cuenta que durante los cuatro años de su legislatura realizaron una política errónea y muestra su alegría porque las tres administraciones no sean del mismo color político. Insta a la concejala Ana Hernán a echar la vista atrás y comparecer ante los medios para recordar cuántas fueron las políticas de empleo realizadas en la anterior legislatura popular y las compare con las del Partido Socialista ahora en el Gobierno. Ha pasado Germán Nieves a enumerar todas las políticas de empleo llevadas a cabo por el PSOE regional y local, como han sido el Plan de Empleo, el Plan Local de Discapacidad, el Plan Más 55 o los 540.000 euros que dice el PP dejó perder para políticas locales de empleo joven y que ahora se están utilizando en la Agencia de Desarrollo a través de planes de formación. Un plan que estamos muy orgullosos, Plan Local de Discapacidad. Conteste, por favor. Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades, 170 contratos, 6 meses. Conteste. Plan Más 55, 12 contratos a mayores de 55 años en colaboración con la Junta de Comunidades. Conteste. Los 540.000 euros, ojo, 540.000 euros, que se dice pronto, que dejaron perder… Bueno, aquí ya le da la respuesta, ¿eh? Si al final le voy ayudando un poquito a hacer su trabajo. Los 540.000 euros que el Partido Popular dejó perder en políticas locales de jóvenes, de empleo locales a la población juvenil, la anterior legislatura. 540.000 euros. Que nosotros, para este año, tenemos la misma aportación y desde la Agencia de Desarrollo están haciendo un trabajo inmenso con los cursos de formación que están haciendo, más lo que se están desarrollando. Por otro lado, también ha criticado que la Edil Popular no se prepara en las ruedas de prensa, que dice lee sin entender, ya que dice no entender que diga en estas ruedas de prensa que las señas de identidad del Partido Popular haya sido el empleo, asegurando que la seña de identidad ha sido la guillotina. Siempre vemos a esta Edil Popular leyendo y sin entender, porque hay cosas, o sea, que diga que ha sido y es la seña de identidad del PP, de las políticas económicas del PP, el empleo, no. Su seña de identidad ha sido la guillotina, encargarse a trabajadores, en dejar perder 540.000 euros en políticas de empleo para jóvenes, de destrozar la Agencia de Desarrollo Local donde estaban los técnicos de empleo, de no tener en la Junta de Comunidades planes de empleo, de no hacer un plan local. Continúa diciendo Germán Nieves que durante el ejercicio anterior del Partido Socialista se han creado 350 contratos con los planes de empleo. Además, a estos se le sumarán otros 149 contratos con el próximo plan de empleo y se aumentarán la partida para el plan local de discapacidad, por lo que de nuevo la anima a comparar las políticas de empleo de su partido con las del Partido Socialista. La concejala Ana Hernán acusaba al alcalde en esa rueda de prensa de desconocer las fechas de solicitud del plan de empleo. A este respecto, Nieves ha dicho que solamente se confunden las personas que hacen cosas diciendo que ni Ana Hernán ni el Partido Popular se confundirán nunca ni se equivocaron durante los cuatro años de legislatura popular en materia de empleo al no mover ni un papel. Solamente se confunden las personas que hacen cosas. Usted no se va a confundir nunca. Usted no se va a confundir nunca. Y su partido en los anteriores cuatro años en planes de empleo tampoco se confundió nunca. Lo hicieron perfecto. Como no tuvieron que mover ni un papel, no hubo ningún problema. Germán Nieves ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos de la Agencia de Desarrollo que han estado manteniendo reuniones previas con los solicitantes del plan de empleo, explicándoles las bases, requisitos sobre las convocatorias y tramitando las solicitudes durante todo el mes de abril. Al mismo tiempo ha recordado que han sido esos trabajadores los que se han tenido que reincorporar a sus puestos de trabajo tras declararse nulo o improcedente de sus despidos por el anterior gobierno del Partido Popular. Todos y cada uno de los ciudadanos, ya sea por mí, yo recibo también a más de 50 personas en los dos días que voy a la Agencia de Desarrollo a la semana, y junto con los técnicos de empleo, todos y cada una de las personas que cumplen los requisitos han estado perfectamente informadas. Saben qué tenían que preparar, saben cuáles eran los requisitos. El único fallo que hubo, que no es imputable a nosotros, es a la hora de sacar la solicitud. Pero tampoco hay ningún problema porque ninguna de las personas ha perdido ningún derecho. Ha animado a Ana Hernán a leer la orden que regula el plan de empleo de la Junta de Comunidades para que lo entienda, ya que dice que tanto el Partido Popular como el resto de partidos del Ayuntamiento tienen la obligación, al igual que el equipo de gobierno, de informar a los ciudadanos sobre todos los asuntos. No solamente tenemos nuestra responsabilidad, la responsabilidad también la tiene al igual que Mario de la Osa, representante de Sepo de Villarubredo, o Manuel Ángel Clemente, representante de Izquierda Unida, que también hacen esa labor de información, también la tienen los diez representantes del equipo de gobierno. Igual que nosotros estamos informados y debemos de conocer cada una de nuestras parcelas, ellos también son, dentro de esta función política, están obligados, yo creo, también éticamente a poder en cualquier momento informar a la ciudadanía. Y es que no hacen ni eso. También ha preguntado Germán Nieves a Ana Hernán que por qué no critica que dos de sus compañeros del Partido Popular no se pidan la mañana libre en su trabajo, cuando se celebra la sesión de pleno en horario de mañana, preguntándose por qué lo hacen. Dos de sus compañeros, en vez de pedirse el día y hacer la función política de asistir al pleno, casualmente solo asisten media hora, entiendo yo que cuando pueden dejar el trabajo para desayunar, ¿para qué? ¿Para cobrar? Únicamente para cobrar. Pues quédense en su trabajo si no pasa nada. Si yo algún día, creo que no he faltado algún pleno, pero si algún día por motivos laborales no puedo ir, pues si es que no pasa nada. Pero no vengan solo para cobrar, por favor. Hay que tener más responsabilidad de la que se tiene. Y hay dos compañeros que lo hacen pleno tras pleno cuando tenemos que convocar uno por la mañana. Y no se excusa que sea por la mañana, porque antes de entrar como edil de un ayuntamiento, se sabe la responsabilidad que cada uno tiene. Por último, vuelve a pedir a la concejala popular Ana Hernán a comparecer ante los medios para hacer una comparativa sobre cuáles fueron las políticas de empleo, contratos, acciones formativas realizadas durante la anterior legislatura popular y las realizadas por el actual gobierno del Partido Socialista.